hola y bienvenido un día más a mi canal espero que les guste vídeo que les traigo es un story time es la impresión estoy nervioso y ahora más motivado porque fue una gran experiencia que tuve que creo que no todo tiene todo el mundo tiene la oportunidad de tener les traigo muchos chismes si quieres saber de quién se trata bueno ya lo van a hacer por el título por igual si quieres saber si es real el mundo de camila quédense viendo y no se olviden suscribirse prender la campanita para que leen las notificaciones cuando suba nuevos vídeos y nadie pase por mi canal y disfruten de todos mis vídeos resulta ser que no bueno como todos tenemos redes sociales y por mis redes sociales yo publico mucho de mis vídeos de youtube y esas cosas camila que vivite del mundo de camila que les voy a dejar una fotito de por aquí ella me contacta por el dm de instagram que quería que la maquillera y la peinara para unas fotos que si va a ser y yo como todo el que me escribió normalmente le digo y si yo bueno sí ok y me dice bueno checa mi instagram para que vea más o menos como el maquillo y ya vaya sabiendo yo digo ok perfecto y al entrar a su instagram porque es normal que uno vaya a ver que seguidores tiene veo que tienen muchos seguidores muchos literal me doy cuenta que no es una persona normal que es una persona famosa pero bueno no quise hacer caso a eso y como que bueno empecé a ver sus fotos bueno si ya cheque tu instagram y vi que tienes un link de youtube entra a su canal de youtube y me suscribí resulta ser que era una youtuber famosa su canal se llama el mundo de camila y empezó a ver sus vídeos voy a parar de ver su vídeo porque no puedo no quiero una impresión que no es la de vida y algunos vídeos pero paré no seguí viéndolos para no hagamos una expresión equivocada eso fue como una semana y media antes de que pasara el encuentro como tal bueno llega ella a cuba me llama y me dice bueno a las seis de la tarde tienes que estar en mi casa yo le digo bueno ok saco yo muy emocionado cuatro y media de la tarde todo vestido y el periódico y 10 resulta ser que yendo para ella se me pierde la billetera ahí empiezan los casos me quedo sin dinero para pagar el carro resulta se quedó con otra persona que fuera que pagó el carro nos quedamos en vernos en un hotel que hay en las plagas de guanagos que se llama mar azul que vamos a ver en la esquina me llevo en un carro negro un mercedes negro muy lindo me monté el carro y estaba pushy pushy es su esposo con un primo que se llama chichi bueno ahí parece que se aprende mucho del medio bueno conozco a pushy bueno que se llama y llegamos a la casa me siento en la sala me dicen que espere bueno me quedo sentado ahí esperando aquí a bajar bajo y cuando la vi fue como ok es camino así es cierto esto me está pasando ok bueno ya se comportó muy normal muy decente mi hogar pasamos a la área de la cocina que era donde mejor había iluminación me pone un maletín encima de la mesa rosado y lo abre y me dice aquí tienes todo lo con lo que vas a trabajar y yo quedé como ok no quieran entenderse con mi familia no lo estoy conociendo mientras esos poquitos minutos fueron pasando y los otros días es una persona que es como muy meticulosa todo en su lugar muy organizada de trabajar con productos de alta calidad todos eran alta calidad no había un producto que tú dijeras bueno esto pude conocer las paletas de kylie cosmer y cuásse a elegir dior face estilo estilo etcétera 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 muchas marcas muy famosas de muy buena calidad en ese momento voy a tocar las cosas y me dice no voy a bañar las manos bueno resulta ser que tenía un gel especial para las manos fui al baño me lave las manos me quité las sortijas por cierto vamos a parar el vídeo un segundo mente sí porque no tenía fin niña puesta y me quito las sortijas me miren las uñas porque y comienza el reto porque fue un reto para mí verdaderamente ya había como maquillado varias personas como medias famosas aquí en cuba pero no es igual es como que tu imagen o tu forma de trabajar va a estar como jugada y valorada por personas que están acostumbradas a muy buenos maquillajes muy buenos reinados y como hubiese un rigor de trabajo que no es común aquí bueno empiezo a probar ya hasta a sentir el tacto una cosa muy importante trabaje con un primer de tasha que fue excepcional pues en todo maquillaje la verdad que los premios muy buenos era como que tenía miedo a tocarlo todo no como que estaba muy acostumbrado a mis pinceles a mis paletas y ahí fue como que tienes miles de cosas que no conoces verdaderamente porque son marcas de alta gama que no pigmentan igual que marcas de económicas muy seria hablaba como lo necesario y yo estaba como muy nervioso y fue la cabeza no ha pensado será para casa será pesada será una odiosa será insoportable bueno voy a relajarme y empecé como a sacarle conversación de los youtubers de aquí de cuba que a mí se preguntan sobre los youtubers de aquí de cuba de cómo nos llevábamos y era real toda esa amistad que se veía en las redes sociales que si era cierto que existían como grupos de youtubers que hacían contenido juntos y yo le hablé que sí de que habían varios como team o squad por aquí les voy a dejar un el instagram de Dura Squad con una fotico y por aquí lo voy a dejar el mío así que que parezcan los dos ese día me pidió que le hiciera como algo bien sencillo porque ella iba a cenar en un restaurante y entonces no quería como muy cargado después si sus maquillajes son muy naturales muy muy termos lo que siempre está como delineada trabajé recuerdo con la paleta de modern rena ser de Anastasia muy nervioso en el momento que le tuve que hacer delineado fue como todo un acatombe porque a esa hora no me salía me temblaban las manos terminé de trabajar y me dijo bueno nos vemos mañana a las 8 de la mañana en una dirección que ahí va a ser una sesión de photoshooting y va a ser un día termino de maquillarla despido de ella de Bush y me acompañan hasta la vuelta y bueno me voy al otro día ellos me estarían esperando en una dirección a las 8 de la mañana fue en la casa de los Alonso bueno ahí la experiencia fue totalmente diferente ya no era mucho y ella solo estábamos rodeados de varias personas porque Camila se rodea de varias personas es como un equipo de trabajo mientras tienen también personas que la cuidan y que estaban pendientes de cualquier cosa que pase con ellas llegó al lugar comienzo a por el proceso de maquillaje pero antes obviamente tuve que pasar el baño un poco de aseado tenía que tener las manos limpias bueno todo paso por el mismo procedimiento el día anterior y comienza como el vídeo yo tenía pensado cómo hacer a ver si podría hacer como vídeo no de ese día como para tener yo una prueba para este vídeo de que había estado ahí como hacer un vídeo de los que llevaba normalmente con maquilló personas pero resulta que cuando llego ahí ella me dice que no pueden tener el móvil encendido que todos los que estábamos ahí teníamos que tener los móviles apagados y por eso no tengo fotos ya y como que yo me predicó me predispongo un poco porque bueno entro en una zona que no es la mía y tengo que agarrar órdenes no esta vez ella como muy seria muy muy en su papel de trabajo no que es una persona como que se toma vuestra su trabajo muy en serio bueno comienzo a trabajar empiezo a ver cómo es que se maneja lo que es el mundo de youtube en los famosos y cómo es que se trabaja verdaderamente youtube porque youtube no solamente es encender una cámara ya puchi es el que la estaba firmando los vídeos y entonces yo tenía que estar como muy en mi papel de maquillista y beluquero no estar opinando de nada simplemente mirar observar y hacer mi trabajo tuvimos que hacer otras cosas después de ese vídeo y algo complacido con el maquillaje que le había hecho ya en la otra sesión de fotos tenía que como cambiar la cosa después fuimos a hacer unas fotos en exteriores y ahí verdaderamente me doy cuenta de lo que le estaba diciendo de cuántas personas hay detrás de camila que ven la posición seguridad las fotos eran en misterio pero eran en la misma casa de los alonso es decir era como tomar las fotos de los lugares donde hablo como que bueno termine mi horario de trabajo y empezamos a conversar y empezó a saber como más de ella no entonces es donde entro en los detalles de cómo se ve en el mundo de camino es una persona como que es muy metódica como que todo tiene que ser a su momento y todo tiene que tener un principio y un final tengo que estar totalmente concentrado en lo que estoy haciendo tengo que meter un poco mi forma de ser como para acomodarme a la de ella todos tenemos que estar muy enfocados en ella bueno y entonces mientras eso va pasando me voy dando cuenta de que camila es una persona como muy reservada que no le gusta que se va mucho de lo que es su vida privada de las cosas que hace a que se dedica y cosas así ahí donde me entero de que ella dejó un toro y ahí pues y también se conocieron como en la carrera y cosas así como más bien su vida privada que no soy yo quien para contar su vida privada como es como conociéndolo un poco más y cada vez se iban apagando más esas ideas de que uno se hace previamente a cómo deben ser las personas porque como uno ve tanto lujo y tantas cosas materiales que piensa que esas personas como van a ser supuestamente uno piensa que van a ser como personas banales sin escrúpulos y cosas así y ahí es donde te vas dando cuenta que no todo el tiempo teníamos que hacer unas fotos en un lugar que es como una parte de aquí de la bahía de la habana es un lugar en playa que es como un puesto de pesqueros que hay aquí y las fotos ahí van a ser totalmente diferente que creo que en este vídeo es donde yo salía peinándola haciéndola sin el pelo como retocando cositas mientras ella está hablando en el vídeo que si no han visto este vídeo también vayan a su canal y mirando y les voy a dejar el link a su canal aquí en la descripción donde yo salgo maquillado y salgo peinándola ahí mi experiencia fue totalmente diferente también que ahí pudo conocer a partir de un poco más de camila un poco más de las personas que están alrededor de ella llegamos al lugar muy normal tranquilos todos todavía como transporte para llevarnos a todo porque no ella no nos pudo conseguir un carro grande y llevamos todos me íbamos 6 en un carro de cuadro y vamos todos apretados ahí ella me fue hablando de cómo hacer las cosas bien en youtube cómo fue que ella empezó en youtube que ya llevaban a más siete meses haciendo vídeos para youtube que tanto le gustaba el mundo de youtube que ya se sentía muy complacida con youtube bueno entre tanto aquí que parecíamos unas sardinas heladas llegamos al lugar y ahí nos estaban esperando los fotógrafos llegamos al lugar bueno y hace cambio de ropa dios mío cuando vi su ropa ella usó creo que cuatro prendas en específico una prenda era chanel un vestido chanel pero era vestido chanel los zapatos chanel los zapatos chanel todos chanel usó uno bushi me imagino cómo debe estar el closet de camila y eran vestuarios espectaculares eran ropas muy bonitas me quedé traumatizado con unos zapatos bushi que se puso que están hermosos como que sea una prenda cara o ella pueda comprarse prendas así ella cuida mucho su ropa ya en ese vídeo como era algo más como más divertido no fue tan serio entonces ahí pude descubrir como el lado bonito de camila se pasa mucho tiempo chivando chivando es una manera chavacana de decir nosotros aquí como jodiendo o ubicándose de puchi en ese vídeo después de hacer una escena del vídeo sentada como en un mini puente así raro que tenía como unas cartas atrás y había un perro que se metía todo el tiempo en el vídeo conmiquísimo el perro se le quería acostar al lado con el calor que hace aquí todo el tiempo tenía que estar detrás del maquillaje el lugar donde estamos estaba bien pero bien pero bien sucio y ella como es tan estribulosa yo cada vez que ya terminaba de apoyarse o de poner la mano en un lugar yo le limpié a las manos con una toallita húmeda ahí no pude dar cuenta de que no sólo un lujo para ropa y cosas así el agua que toman es agua normal es un agua embotellada embotellada cristal porque imagino yo que no le guste el sabor al agua de pomo porque tenga sabor a plástico no sé algo así todo es comida sana no no come como decimos nosotros aquí comida como cosas fritas y cosas así pude conocer que es una persona súper humilde aparte de todo ese glamour y toda esa extravagancia ella tuvo que hacer una foto en un lugar que era una casa de un señor que estaba en construcción la casa estaba horrible verdaderamente pero ella lo hizo con la mejor disposición y súper agradecida con el señor porque la dejó hacer esas fotos allí se ha puesto súper bien con el muchacho con el fotógrafo y con las muchachas que estaban ayudándola con el lado con la vestimenta y esas cosas la verdad conmigo se muestró súper espectacular súper bien la quiero muchísimo y estoy súper contento de haberla conocido y haber compartido con pucci que es súper cómico y súper buena gente con su primo chichi igual con la novia de su primo también me llevé muy bien para mí fue una experiencia maravillosa porque pude saber lo que es estar a la altura de una persona pues y famosa y de cómo se vive ahí cómo se maneja uno en ese lugar como uno debe expresarse una persona que es muy cariñosa con todo personal que está alrededor de ella sin atentas necesitas algo en el momento que yo llegué a este mundo de camila estuve como muy receptivo y estuve como muy nervioso espero que si tengo alguna posibilidad de estar otra vez con ella ella sea mejor quiero tomarme este final del vídeo para ser algunos de los seguidores que ven este vídeo son de decirles que es una persona excepcional que merece todo el apoyo que le están dando y la verdad que le deseo lo mejor todo el éxito del mundo recordarles que es gratis puedes suscribirte a camila si ves este vídeo super agradecido contigo que me hayas hecho parte del mundo de camila no tengo palabras para agradecerte la verdad que me hayas dado esta oportunidad hacerme ver de que no necesariamente de que esté aquí en cuba y que sea difícil hacer contenido en youtube hacemos más trabajos que otros youtube como para subir vídeos me ha dado un punch y una motivación super grandes para seguir adelante y seguir esforzándome para hacer material para mí ganar de youtube y hay muchas gracias que te quiero mucho te mando muchas veces si quieres que le hablen más a fondo de lo que viví con camila nada de sus comentarios y vayan a sus redes sociales y díganle que por favor que me voy a dejar más conmigo nada espero que les haya gustado el vídeo y que les ha sido desagrado dejen su like un comentario también decirles que es muy importante que por favor que compartan este vídeo para que si ustedes que lo están viendo les sirvió algún interés les pueda servir a sus amistades o a los demás seguidores que tenga camila que quieran saber de lo que está estar al lado de camila que creo que fue un privilegio para mí estar al lado de ella por varios días y quieran saber de esta experiencia o crea que les interesa esa experiencia por favor comparte muchos vídeos suscríbase al canal por favor ayudenme a que creen que esta familia un beso los quiero mucho y espero que les haya gustado el vídeo chao